¡Suscríbete al canal! 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 todo a su alrededor cambió de forma y ahora parecían enormes pedazos de carne mientras el demonio confirmó que se encontraba dentro de su vientre diciendo que eso significaba que ahora eran sus hijos y la razón por la que los atrapó a ellos exclusivamente es porque tenían padres abusivos y ella los salvaría. Sanemi recriminó al demonio por esta locura además de darse cuenta de que conocía al cazador de demonios que estaba capturado el cual se llamaba Uraga logrando salvarlo antes de que el demonio acabara con él de manera definitiva mientras Uraga le rogaba a Sanemi que lo salvara ya que quería regresar con su amada Sanemi sabía que sería difícil pero haría lo posible por salvarlo entonces el demonio dijo que como se atrevía a traicionar a su madre por lo que Uraga comenzó a alterarse de repente hasta que cortó su garganta con su propia espada falleciendo de esta manera ante el impacto de Sanemi sin saber lo que el demonio había hecho para que este cazador hiciera lo que hizo además de que dejó escapar un grito desesperado este grito fue apenas escuchado por Masachika quien estaba investigando en el cuarto de Sae la hija de Yae encontrando en un tocador que al parecer tenía materiales de Nishirin en este material del cual están hechas las espadas de los cazadores de demonios logró encontrar un pedazo de papel con un mensaje escalofriante escrito con sangre que decía lo siguiente madre me alimentó con veneno madre hizo que mi garganta no pudiera hablar madre hizo que mis oídos no pudieran oír madre me arrancó todo el pelo madre me arrancó todas las uñas madre me rompió los huesos madre ya no me abraza madre dijo que soy una niña que nadie quiere madre dijo que soy importante para ella madre quiere matarme terminando en repetidas ocasiones diciendo ayúdame 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 madre mía si está escalofriante lo sé pero bueno continuamos con la historia esto hizo reflexionar a Masachika ya que realmente la que le provocó toda la supuesta enfermedad a su hija fue Yae incluso comenzó a dudar si realmente su esposo se había ahogado pensando pensando en todo lo que habría sufrido esa niña pero entonces escuchó nuevamente a Sanemi con lo cual estaba seguro de que se encontraba cerca por lo que se acercó al espejo de ese tocador y por un momento logró ver a Sanemi quien estaba peleando contra un demonio el problema era que Sanemi estaba atacando en otra dirección mientras que el demonio se burlaba de él ya que se encontraba justo detrás suyo pero cuando Masachika trataba de ver la habitación en la realidad no lograba encontrar nada ya que al parecer el espejo estaba reflejando un lugar diferente en ese momento Masachika trató de acercarse al espejo o descubrir que era lo que estaba ocurriendo pero Sanemi y el demonio desaparecieron por lo que él no tenía idea de lo que estaba ocurriendo realmente hasta que se percató en ese mismo reflejo que había un quemador de incienso de donde salía humo rojo haciendo la suposición de que ésta podría ser la técnica de demonio de sangre de esta luna inferior por otro lado Sanemi continuaba con una lucha sin sentido ya que el demonio sólo estaba jugando con él mientras Sanemi no podía conectar ningún ataque y tampoco podía atravesar las paredes intestinales a su alrededor incluso el cuerpo de su compañero Uraga fue consumido por esas paredes sin que él pudiera hacer nada por lo que Sanemi decidió que por lo menos debía salvar a los dos niños que aún estaban con vida aunque no tenía idea de cómo ponerlos en un lugar seguro pero entonces el demonio comenzó a ponerse furioso pero no se dirigía a Sanemi sino que estaba gritando al vacío entonces Sanemi comenzó a ver cómo el demonio frente a él desapareció y apareció en un lugar diferente también las paredes intestinales que había observado comenzaron a desaparecer y lo más extraño fue que ese olor había desaparecido por completo por lo que finalmente entendió lo que estaba ocurriendo ya que al parecer todo lo que había visto era una ilusión creada por el demonio incluso comenzó a escuchar la voz de su amigo que a pesar de que aún no podía verlo sabía que había estado ahí para apoyarlo durante todo este tiempo hasta que finalmente pudieron encontrarse nuevamente compartiendo una sonrisa Masashica le explicó a Sanemi que gracias a que el espejo que encontró reflejaba la realidad supo dónde encontrar el quemador de incienso que estaba causando la ilusión y de esta manera pudo destruirlo para acabar con todo esto además le platicó la verdadera historia de yae reclamándole al demonio por todo lo que le había hecho a su hija para finalmente darse cuenta que se encontraban frente a la primera luna inferior ese demonio procedió a contar su historia diciendo que su esposo trataba de dejarla y esa fue la razón por la que lo asesinó además cuando su hija enfermó ella debía cuidarla pero esto realmente la hizo sentir muy bien la hizo sentir que su hija la necesitaba pero cuando ella empezó a recuperarse quería alejarse de su propia madre y esta fue la razón por la que tuvo que mantenerla enferma incluso aunque ella no quisiera pero cuando su hija murió se dio cuenta de que había perdido su propósito hasta que llegó aquel hombre y le dio su sangre gracias a esto en primera instancia se comió el cuerpo de su hija y posteriormente continuó cuidando y comiendo a los niños todos aquellos que hubieran sufrido algún maltrato por parte de sus padres tal como es el caso de Sanemi entonces Masachika que parecía furioso cortó uno de los brazos del demonio diciendo que eso era una completa mentira ya que la madre de Sanemi realmente lo amó a él y a sus hermanos al escuchar eso Sanemi calmó a su amigo diciendo que eso no le afectaba realmente y se preparó para atacar pero el demonio tenía una increíble capacidad de regeneración por lo que recuperó su brazo sin problema Sanemi comenzó una ola de ataques contra el demonio mientras Masachika aprovechó para llevar a los niños fuera de peligro y regresó rápidamente a apoyar a Sanemi aunque este mostraba una furia que Sanemi jamás había visto y esto posiblemente debido a las terribles acciones del demonio pero a pesar de esta furia él no perdió el control sino que Masachika peleaba de la mejor forma posible coordinándose con Sanemi lamentablemente después de esto Sanemi fue derribado por un ataque del demonio el cual impactó en su garganta mientras que Masachika sufrió un ataque en la cabeza y uno más en el abdomen lo que lo dejó en muy mal estado tratando de contener el sangrado por medio de su aliento mientras Sanemi trató de levantarse pero su garganta estaba muy herida por lo que hizo que expulsara una gran cantidad de sangre aunque esto no era del todo malo ya que Sanemi tenía el mareshi es decir esta sangre especial que aturdía a los demonios e incluso entre más fuerte sea el demonio más es afectado por la misma sangre por lo cual esta luna comenzó a confundirse demasiado aprovechando la situación Sanemi logró recuperarse y lanzar múltiples ataques contra el demonio de igual forma Masachika logró contener sus heridas y preparó un ataque definitivo para acabar ahora sí con el demonio pero antes de que ocurriera la niña que se encontraba en el lugar se interpuso para proteger al demonio lo que hizo que Masachika desviara el ataque y no pudiera darle el golpe final entonces el demonio se preparó para responder atacando a la niña pero Masachika se interpuso para protegerla siendo atravesado por el estómago ante la terrible situación Sanemi continuó el ataque cortando la cabeza del demonio y derrotándolo definitivamente posterior a esto los Kakushis encargados de darle apoyo se llevaron a los niños y dieron primeros auxilios a Sanemi lamentablemente las heridas de Masachika no tenían remedio los Kakushis le pidieron a Sanemi que se retirara ya que necesitaba recibir tratamiento médico pero Sanemi quería quedarse con su compañero hasta el final Masachika logró despertar mientras estaba al borde de la muerte comenzando por preguntar cómo estaban los niños y cómo estaba el propio Sanemi demostrando hasta el final cómo se preocupaba por los demás diciendo además que la niña podría recuperarse ya que la razón por la que ayudó al demonio fue porque la manipuló pero aunque fuera difícil y tomara mucho tiempo ella estaría mejor comenzando a decir sus últimas palabras Masachika le dijo a Sanemi que recuerde comer tres comidas con regularidad dormir bien y llevarse bien con todos además de decirle vive tu propia vida correctamente te dejo el resto a ti Sanemi no te mueras mientras Sanemi apenas si podía contener el llanto y el dolor que le había causado esta pérdida por parte de su amigo Masachika culminó con la frase deseo tu felicidad de esta manera el miembro del cuerpo de cazadores de demonios Kumeno Masachika fue enterrado en la misma tumba que su hermano menor quien fue asesinado por un demonio cuando era más joven entonces se nos relató que Masachika había perdido a su hermano menor por lo que guardaba un profundo odio hacia los demonios pero ocultaba sus verdaderos sentimientos bajo una sonrisa amable y sobre todo porque vio en Sanemi a su hermano menor Sanemi reconoció lo importante que fue Masachika para él y que probablemente le habría dicho que tendría que aceptar a su hermano Genja y entrenarlo pero Masachika murió debido a esa amabilidad por lo que con mayor razón Sanemi debía impedir que Genja siguiera el camino de los cazadores de demonios a pesar de todo Sanemi decidió despedirse de su amigo ya en este momento habiéndose convertido en el pilar del viento y bueno chicos pues básicamente esta es toda la historia que se nos relata en el capítulo 1 de la tercera novela de Kimetsu y vaya que es una gran historia la verdad es que como sabrán esto es básicamente un resumen la historia completa está buenísima de verdad que me encantó no sé podrían hacer un nova extendido de esta misión ya que es realmente importante y bueno espero que a ustedes les haya gustado como dije pueden ir a leerla si gustan y esto ha sido todo por el vídeo de hoy no olviden dejar su like si les gustó el vídeo suscribirse si no lo están y si quieren seguir viendo los próximos episodios denle mucho apoyo a este vídeo y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a el motor Jaime Reyes, Rades, Luis Maacosta, Pedro de Trujillo, Josué Durán, Emerson Ventura, Alberto Cabrera, Lestat Almora, Bárbara Aninao, Paulex29 y Morningstar y ahora sí sin nada más por añadir adiós